Caos vehicular fue generado por las comunidades de Pozo 7 en horas del mediodía en plena hora pico de quienes salían del trabajo a sus viviendas. En ese sector, los habitantes de la Comuna 7 del Distrito llevan a cabo un plantón en el puente de Chapinero en rechazo a los incumplimientos pactados por el gobierno actual frente a la adecuación de las vías debido a la inundación que se ha generado producto de estas lluvias. Marlene Hernández, presidente de la vereda de la Independencia, expresa que en su barrio no tienen vías de acceso para poder llegar a sus casas. Otra de las personas que manifiesta su inconformismo aseguró que no los han tenido en cuenta en los proyectos de adecuación de estas vías. Los habitantes de este sector permanecieron por varias horas alzando su voz de protestas con pancartas y megáfonos en pro de difundir su problemática. Los bloqueos se mantuvieron cada 15 minutos con el fin de dar paso a las personas que trataban de transitar por este sector.